Imágenes sin editar, recién llegados desde Coronel Dorrego, trabajo importante de Jorge Diomedi y de todo el equipo de Ciudad Noticias para acercarle estas imágenes con el único móvil de Ciudad Noticias. Llegamos al lugar cerca de las 10 menos 10 de la mañana, a poco de habernos enterado, como también a poco de haberse enterado los propios amigos, compañeros y la policía de la muerte, del asesinato del taxista, primer medio Bahiense en llegar hasta el lugar, en recorrer lamentablemente esa zona, vemos cuando llegaba posteriormente cerca de las 10 y 40 el fiscal Christian Long hasta el lugar. Antes de eso pudimos conversar con el ayudante del fiscal, el doctor Romero Jardín, que tiene jurisdicción allí en Dorrego, dándole algunos detalles sobre la muerte de Alfredo Alejandro Pianessi. Fue encontrado en la posición que se ve desde esa distancia, con una herida de arma blanca en el pecho y algunos rastros de sangre. Ese camino de tierra que ven allí, esa posición donde fue encontrado el cuerpo de Pianessi, está a unos 500 metros de la ruta que circula por detrás de Coronel Dorrego hacia Pringles. Es un camino vecinal, a pocos metros. Ese es uno de los hijos de Pianessi que llegaba minutos después del fiscal, cerca de las 10 y 50 de la mañana. La mañana, preso de un ataque de nervios, no lo dejaron pasar, más allá del camión que veíamos de los bomberos, que estaba flanqueando un poco el paso para resguardar la zona más próxima al cadáver, no pudo pasar de ese lugar, tuvo un encontronazo, como vamos a ver ahora con la policía, con efectivos que para poder trabajar sobre el sector donde se encontraba el cuerpo de su padre, no lo dejaron llegar a ver el cadáver de Alfredo Pianessi. Alguien todavía no identificado fue quien lo encontró, cerca de las 8 y 20 de la mañana. El cuerpo está en el medio del camino, como ustedes lo pueden observar. Una posición casi fetal, cerca de una arboleda. En realidad, condiciones similares, muchos recordaban lo que fue el hallazgo de los cuerpos de los chicos en la zona de Suárez, del doble crimen de María Victoria Charadía y Horacio Iglesia. Se ve claramente como el joven intenta pasar para ver el cuerpo de su padre. Ya eran cerca de las 11 de la mañana, cuando comenzaba a poblarse ese sector de compañeros, de familiares, de policía y obviamente también el resto de la prensa de Bahía Blanca que llegaba hasta ese lugar y también la prensa de Coronel Dorrego. La información de último momento habla de que ya hay un detenido. A la misma hora, cuando esto sucedía, una persona era prendida en Pringles, donde apareció el auto, el taxi, el vehículo con rastros de sangre de Pianessi. Se trata de un hombre de entre 20 y 25 años, oriundo de Pringles, fue capturado en una vivienda ubicada a metros de donde fue encontrado el vehículo. El sujeto estaría escondido en la casa de su pareja. Según se relató, algunas fuentes de la prensa en Pringles, el delincuente fue conducido hasta la seccional policial fuertemente custodiado. El detenido, de quien aún no se conoce la identidad, habría brindado el nombre de su cómplice y autor material del hecho, que sería de Dorrego. Es por eso que también en este momento hay un gran operativo de policial en Dorrego tratando de dar con la otra persona. No se descarta que los delincuentes tengan algún parentesco, no se sabe si de sangre o político, pero algún parentesco en sí. Un detenido, un sospechoso, todavía una persona que aún están buscando, tratando de identificar, habrían sido los autores, de este aberrante crimen del taxista, de Alfredo Pianessi, de 60 años, quien fue encontrado muerto en un camino vecinal a 500 metros de una ruta en la parte posterior de Dorrego que conduce hacia Pringles. Y en Pringles fue encontrado el auto, el taxi, con el estéreo y la radio arrancados. Imágenes de hace una hora aproximadamente. Imágenes de hace una hora aproximadamente.